de la pandemia se convirtió en la estrategia de un ilustrador antioqueño para conseguir fondos que benefician a la fundación Putamente Poderosas. Este es un colectivo de mujeres que elabora con las trabajadoras sexuales y los vendedores ambulantes del centro de Medellín. Una arepa quemada fue la primera imagen que Nelson dibujó cuando inició esta pandemia que 91 días después ha hecho cenizas los sueños de muchos. Esta me la mandó Camila Kors, entonces empecé a jugar con ella, ella me compartió su dibujo, yo le compartí el mío. Sin embargo, apagar incendios y regenerarse de cenizas como el ave Fénix ha sido la constante de este soñador nacido en la Comuna 13, quien ha recorrido el mundo haciendo memoria con sus dibujos. Empecé dibujando Medellín, dibujando los barrios, ahorita hice un proyecto, empecé un proyecto que es viajar por todos los pueblos de Antioquia, los 125 municipios. Vincularse a la iniciativa para desayunar al otro es muy sencillo. De simplemente decirle a la gente, pásame una foto de tu desayuno, yo le tomo una foto a mi desayuno y compartimos un momento. A la fecha, lleva 15 dibujos que serán subastados en su cuenta personal de Instagram. Los fondos que se recauden beneficiarán a la Fundación Putamente Poderosas, un colectivo que elabora con trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes del centro de Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!